La edad de Juan Carlos en años es el grado absoluto del término de lugar 9 en el desarrollo del cociente notable. ¿Qué edad tendrá Juan Carlos dentro de 8 años? Ya. Bueno, si este es un cociente notable, un tratamiento similar hemos visto en el problema anterior. Primero calculo el número de términos. Entonces se sabe que, por teoría, el número de términos viene dado por este cociente. 4n más 12 sobre n menos 8, o también lo podría expresar de esta manera, 4n menos 3 sobre n menos 9. Resolviendo esto, multiplicando en AGBA, obviamente, y resolviendo la ecuación, obtenemos que n es igual a 12. Ya no entro en cálculos porque considero que eso el estudiante tranquilamente lo puede corroborar, ¿no? Basta multiplicar en ASPA y nos vamos a encontrar con una ecuación de segundo grado y vamos a encontrar el valor de n. Lo cierto es que nuestro cociente notable va a quedar de la siguiente forma. Observa, ya reemplazando el valor de n que ha sido obtenido. Nos va a quedar, por ejemplo, abajo. X a la 12 menos 8 es 4, menos y a la 12 menos 9, 3. X a la 4 menos y al cubo. Y X a la 60, ¿cómo lo escribo? Como X a la cuarta elevado a la 15 menos y a la 45, ¿cómo se escribe? Y al cubo elevado a la 15. Ya está. Ahí se ve, clarito. La primera base es X a la cuarta, segunda base es Y al cubo y el número de términos es 15. 15 es el número de términos, no es 12, ¿ah? Bueno, el valor de n es 12, pero el número de términos tendría que encontrarlo acá, que sale 15, como podemos ver ahí. Ahora, me hablan del término de lugar 9, 2. Puntualmente, vamos a calcular el término que ocupa el lugar 9. Como estamos en el caso de menos entre menos, todos los términos son positivos. Va la primera base. X a la cuarta elevado al número de términos, que es 15 menos K, que vale 9, por la segunda base, que es Y al cubo, elevado a la K, que vale 9, menos 1. Lo siento que acá me va a caer así. 15 menos 9 es 6, por 4, 24. Y 9 menos 1, 8 por 3, 24. Ya tenemos, ese es el término 9. Y ahora, miren, ¿qué me piden? La edad de Juan Carlos en años es el grado absoluto del término de lugar 9. Entonces, acá podemos desprender que el grado absoluto de este término que ocupa el lugar 9 sería 48. Que, por cierto, eso, según la condición del problema, lo pongo con amarillo porque ese es dato, está representando la edad de Juan Carlos. Esta es la edad de Juan Carlos. ¿Qué edad tendrá Juan Carlos dentro de 8 años? Bueno, la respuesta, entonces la tenemos acá. Dentro de 8 años, tendrá, pues, 48 más 8, 56 años. Esta es la respuesta, entonces, al problema número 7. La encontramos en la alternativa B. Una vez más, acá hemos utilizado, entonces, la formulita que nos ayuda para poder encontrar el número de términos del desarrollo de ese cociente notable, ¿no? Bueno, pasemos, entonces, al último problema. Dice que esta expresión se puede expresar como cociente notable en el cual los grados absolutos de los términos centrales representan las edades en años de los hijos del señor Juan. Juan, determina la edad en que el señor Juan tuvo a su primogénito sabiendo que actualmente tiene 53 años. Bueno, esta expresión que está por acá, ojo, lo que está en el numerador lo podemos arreglar y lo podemos expresar de la siguiente manera. Lo que está en el numerador, x a la 22 más x a la 20 por y al cubo, se puede expresar de la siguiente forma. Lo puedo ver como un cociente notable. Es decir, x cuadrado menos y al cubo, y acá sería, pues, x al cuadrado elevado a la 11 menos y al cubo elevado a la 11. El número de términos en este caso sería, pues, 11, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Te acuerdas? Sería 12, ¿no? Porque sería n menos 1. Si fuera n menos 1, acá sería... Esto sería 12. Porque recuerden que en el desarrollo sería el primer término elevado a la n menos 1. ¿Correcto? Luego sigue el primer término elevado a la n menos 2 por el segundo término, que sería y al cubo, y así va apareciendo. Entonces, acá vengan 11 por 2, 22. Acá te quedaría 12 menos 2, 10 por 2, 20. Aparece y al cubo, y así sucesivamente. Entonces, el desarrollo que aparece acá en el numerador es, precisamente, el desarrollo de este cociente notable. Para eso debería quedar de forma, ¿no? Este x al cuadrado lo escribo como x al cuadrado elevado a la 11. Este es x al cuadrado elevado a la 10. Este es x al cuadrado elevado a la 9. Entonces, observa que los exponentes van disminuyendo, ¿cierto? Por eso se formó un cociente notable. De acá, esto me quedaría igual. x al cuadrado más y al cubo. Haciendo cuentas por acá, producto de extremos, producto de medios, nos quedaría, entonces, x a la 12 por 2, 24, menos y 13 por 2, 36. Cuando multiplicas esto, se genera una diferencia de cuadrados. Atención, sería x a la cuarta menos y a la sexta. Una diferencia de cuadrados, ¿no? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y acá lo ordenamos. Lo arreglamos. Le damos la forma de cociente notable. Entonces, la primera base sería x a la cuarta. La segunda base sería y a la 6. x a la 24 lo escribo así. x a la cuarta elevado a la 9, menos y a la 16 lo escribo como y a la 6 elevado a la 9. Listo. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro cociente notable. ¿Cuál es el número de términos? 9. Correcto. Ahora tenemos lo siguiente. 6 por 4. 6. 6 por 7 es 6, 6 por 4 es 24. Número de términos 6. Ahora, el problema me habla de términos centrales. Claro, si tiene 6 términos, acá está, mirá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El tercero y el cuarto van a ser los términos centrales. De eso debo preocuparme. Entonces, 2. 2.1. El término central 1 es el término que ocupa el lugar 3. Aplicando la formulita nos quedaría, pues, la primera base elevado al número de términos, que es 6 menos 3, por la segunda base elevado a la k menos 1. Acá me quedaría x a la 12, 6, 3, x a la 12, y a la 3 menos 1, 2, por 6, 12. Desprendemos que el grado absoluto de este primer término central sería igual a 24. 2.2. El término central 2, que es el término que ocupa el lugar 4. Por fórmula sería primera base elevado al número de términos, sería 6 menos 4, por la segunda base que es y a la 6 elevado a la k menos 1. Aplicó la fórmula, 6 menos 4 es 2, x a la 8 sería, y acá me quedaría 4, 1, 3, 6 por 3, 18. Esto implicaría que el grado absoluto de este segundo término central sería 18 y 8, 26. Ahí están los grados absolutos de los términos, ¿no? Entonces dice acá lo siguiente, vamos al contexto del problema. Dice, determina la edad en que el señor tuvo su primogénito o hijo sabiendo que actualmente tiene 53 años. Ahora, estos términos centrales están representando las edades. El primer hijo tendrá, pues, 26 años. ¿Correcto? El primer hijo es 26 años. Entonces, como su primer hijo tiene 26 años, podemos concluir que, y actualmente él tiene 53 años, podemos concluir que su primer hijo lo tuvo a los 27 años. Entonces, de acá se concluye con la información que hemos obtenido y del dato. Dice que actualmente tiene 53 años, pero el primer hijo tiene actualmente 26. Entonces, podemos decir que tuvo su primer hijo a los 27 años. Esa es la respuesta, entonces, al problema número 8. Y eso lo encontramos en la alternativa A. Por acá le dejo las claves de los ejercicios propuestos, chicos. Veamos, 1D, 2B, 3E, 4B, 5B, 6C de casa, 7A y finalmente 8C. Bien, queridos estudiantes, llegó la hora de despedirnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No se nos olviden que ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan en referencia a los temas que venimos desarrollando, estaré atento para poder responder las mismas. Hasta pronto.